Avante, loco, acá, no pides, loco, saludos para la gente de Veracruz, le damos saludos para todos, loco, acá está gente de todos, loco, es difícil nombrar a todos, pero el que estemos acá es muy groso, loco. Ahora te hizo la iglesia, la iglesia mandó, asesinó, torturó. Ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!